Hola, hola a todos, bienvenidas a este su canal. Yo ya extrañaba sentarme así y platicar con ustedes y este video me emociona. Les quiero mostrar cómo me fue en mis ventas. Ha habido, el año pasado, tuve bastantes cambios en mi tienda y para las que no me conocen, pues yo soy Sandy y abrí una tienda de Etsy y también ya tengo una de Shopify. Shopify es mi tienda de FeltisBySandy.com y pues ya si quieren en otro video les hago un video de cómo la diferencia entre esos dos pero Shopify al último yo tengo que traer mis propios clientes y Etsy atrae a clientes de todos lados. Entonces es un poco más fácil vender en Etsy. Y pues estos son los, esto es lo que yo hago, estos son los, son Feltis. Esos, ahorita estoy haciendo el día de San Patricio y pues los estoy poniendo en Etsy a vender. Y ya el año pasado hice un video de cuánto gané el primer año que comencé en septiembre del 2019 y este, yo les vengo con el video de cuánto gané de todo el mes de 2020 que todo el año estuve activa y ya no sé, ¿quieren saber si llegué a mi meta? Mi meta, si no me equivoco en ese video, era llegar a $20,000 en un año. Ya estando en $20,000, Etsy te manda tu propia forma para que hagas tus impuestos. Entonces yo quería los $20,000 para que se me hiciera algo más fácil. Y les voy a mostrar exactamente así mi pantalla, cómo se ve en una mosca. Les voy a mostrar exactamente mi pantalla de cómo se ve, cuánto gané. Estos van a ser las ganancias sin contar lo que yo invertí. Así es que todavía falta restarle lo que yo invertí. Esto no es lo que, como se dice, esto no es lo que me traje a la bolsa. Pero, este, pues es un más o menos. Ya me toca hacer mis cuentas de, para lo del Income Tax. Este, si gustan ya un, un así de cuánto gané ya de restando todo lo que invertí. Todo eso les puedo hacer otro video, pero para eso denle like a este video para saber que les gusta este tipo de video donde les muestro así totalmente lo que estoy ganando siendo ama de casa y trabajando desde mi casa. Promocionando yo mis propios productos y con la ayuda de Etsy. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí como pueden ver en la pantalla estamos viendo lo que gané en Etsy. Aquí dice de enero del 2020 hasta diciembre del 2020. Y esto que está aquí en verde es lo que se hizo de ventas. Fueron $28,515.66 de todo 2020. Así es que creo que sí llegamos a la meta. Muy apenas porque en este otro lado, menos lo que pueden ver de este lado es donde dice $8,000 con 5 y 35 centavos son lo que pagué en cargos e impuestos. Por ejemplo, por listing, que es lo que Etsy cobra por poner un artículo en venta. Fueron $200, pagué $250.60 de marketing. Yo sí invierto bastante en marketing. Marketing es que Etsy te promocione. Llegué a tener hasta, no sé si $50 o $100 por día. Y pues en total de eso fueron $2,397 con 33 centavos. De envío es lo que siempre se cobra un poco, sale un poco más porque pues se paga el envío. Unas, tengo ahorita yo el envío de $35 dólares gratis. Si compras $35 dólares o más es gratis. Entonces eso sale de mi bolsa. Si no, ellos pagan el envío. Pero en total de eso pagué $3,876 con 52 centavos. De las transacciones que son los cargos de pues Etsy. Etsy cobró $1,480 con 90 centavos. Que fue un total de $8,005 con 35 centavos. Entonces quitándole de eso a mis ventas fueron $20,510 con 66 centavos. Más o menos. Menos los $35 centavos. Pero entonces estoy feliz porque llegamos a los $20,000. Ahora este año yo siento que mientras más ganas más le inviertes. Y yo este año fue, bueno el año pasado estamos hablando del 2020. Siento que fue el año que más he invertido en el negocio. Y estoy muy agradecida por eso de poder tener para poder meterla al negocio. Ahorita es lo que estoy más que nada metiéndole, metiéndole al negocio. Este, siento que si le invierto en el negocio no le pierdo. Y aparte es algo que a mí me encanta hacer. Él lo sabe de Etsy. Te pagan por hacer algo que te gusta hacer. A ti te gusta, muchos venden velas. Te gusta hacer velas. Etsy te paga porque le vendas a alguien más. Entonces está, o sea no tienes que dedicarte como si vas a un trabajo de 8 a 5. Tienes que contestar llamadas. Y aunque no te guste, pues es por lo que te van a pagar. Pero Etsy te da la opción de qué te gusta hacer, vender. Entonces vamos a ir un poco más para abajo. ¿Dónde nos vamos mes por mes? En enero fue, pues empezamos algo lento. Fueron $857.48. Menos de impuestos y cargos. Fueron, de eso fueron $221.20. Así es que en enero nada más fueron como $600. Ahí gané como que $240, $230. Entonces, oh, me recuerdo que quería decirles que yo quería ganar $200 por semana. Así es que ahí todavía no llegaba mi meta. Ahí más o menos. Después en febrero ya subí un poco más. Era, vendí $1,369. Menos de impuestos, fueron de cargos impuestos $397. Así es que un poco menos de $1,000 gané en febrero. Que ahí ya era, y ahí ya había llegado mi meta. Yo estaba lista y yo había escuchado que en febrero subían mucho las ventas. Lo que era febrero y diciembre. ¿Por qué en noviembre y diciembre? Pues porque en febrero llegan los impuestos. Entonces la gente está compra y compra. En noviembre y diciembre, pues los días festivos. Entonces lo malo es que como pudieron, todos sabemos, pues pegó la pandemia. Entonces de ahí en vez de subir, mis ganancias estaban bajando. Entonces en marzo bajé a $580 con 22 centavos. Y a menos los cargos de $233, pues que gané como $300 en ese poquito más de $300 en marzo. Y ya lo que es abril, Gatiro estaba Etsy muerto. Estoy en un grupo de gente que vende en Etsy en Facebook. Y muchos estaban, no, pues que está muerto. Y sí, yo también lo sentí. De $310, $72 de cargos. Y después en mayo fueron $1,230. Ya subió más, ya subió bastante más. Que aquí fue donde empezamos lo que se... Eso es un tip muy importante. Lo que se está vendiendo, uno tiene que hacerlo. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que empezó lo de las máscaras. Y empezamos a hacer máscaras. Entonces eso nos ayudó. Subió a $1,230 menos los como $300 de impuestos. Ya estábamos casi pegándole a los $1,000. Después en junio subió más a $1,700 con $43, menos $500. Ya habíamos llegado aquí a los $1,200 de ganancias. Ya, esa ya es mi meta. Y después en julio como que explotó lo de las máscaras. Porque creo que era ya cuando era requerido tener las máscaras. Y fueron $5,141. La verdad es que creo que ahí fue casi todo ventas de máscaras. $5,141 menos $1,200 de cargos de impuestos. Ya como $4,000 que yo me llevé a la bolsa. Muy, muy buenos. Después en agosto fueron $3,800 menos $1,300. Son $2,500 más o menos los que me llevé a la bolsa. Y de ahí pues ya ven, o sea, va bajando algo. Se hace viral. Ya todos tenían sus máscaras. Entonces fue bajando en septiembre a $1,500. Ya yo digo que eso ya iba a ser algo estable más o menos. Iba a estar en mis $1,500. Menos $500 de cargos de impuestos, $1,000. Después en octubre $1,700. Yo noto que octubre, vas viendo un poco. Después noviembre y diciembre. Diciembre. Diciembre ya son mucho más. Pero octubre $1,700 menos $4,55. Fueron como $1,300. De aquí pues va subiendo. Después en noviembre. Vienen los días festivos. Empecé a hacer ropita de duendes. Yo sé que eso siempre me ayuda mucho en noviembre y diciembre. Igual que los feltis. Los feltis yo todo el año te los vendo. Porque aparte que me gusta hacerlos. Pues es algo que todo el año se vende. Puedo hacer feltis de navidad. Puedo hacer feltis. En el grupo de muñas y listones compartí uno. Que dice que los mexicanos todo. Para todo el año tenemos celebraciones. Entonces en enero. Este pues año nuevo. El día de los reyes. En febrero el día del amor. Y entonces todos los años. Hay un feltis nuevo que puedo hacer. Todos los meses hay un feltis nuevo que puedo hacer. Bueno. En diciembre. Si les dije noviembre. ¿Verdad? Subía $3,500 menos $600. Como ya $3,000. Vamos así. $3,000 me puede traer a la bolsa. Bueno. $2,900. Este... Y lo que es diciembre. Estuvimos súper súper ocupados. Como pueden ver. Fueron $6,700. Lo bueno es que sin querer. Mi esposo haya pedido el mes de diciembre descanso. Entonces me ayudó. O sea. Eran noches que nos dormíamos. O que ni dormíamos. Este... Muy agradecidos. Este... Que los dos les echamos muchas ganas. Dentro de esos $6,700. Fueron como $2,000 dólares de cargos e impuestos. Nos quedamos con $4,700. Y eso fue diciembre. Entonces eso fue todo lo del año pasado. Para que no se vayan porque les voy a enseñar también. Pues mi otro que es Shopify. Siempre les he dicho no... Creo que se va a hacer mi nuevo logo. No pongan todos sus huevos en la misma canasta. ¿Qué se refiere a que no puedo tener un ingreso? Estar confiando en un ingreso de solamente un lugar. Yo les he dicho muchas veces. Etsy. O sea. Como quien dice. Yo soy empleada de Etsy. Algún momento tal vez Etsy no le guste algo. Y puede con... Ojalá y no me pasara. Pero alguien. Yo he escuchado de gente que pues no. A mí Etsy no le gustó algo. Y me corrió. Como se puede decir. Me cerro la cuenta. Entonces. Yo no. Yo me encanta Etsy. Para que me traiga clientes nuevos. Yo cuando envío mis paquetes. Les mando mi tarjeta de negocio. Con... Que por cierto. Me pedí unas nuevas. Las se las voy a mostrar en el blog que sigue. Este. Pero. O sea. Etsy. Yo cuando mando mis paquetes. Mando mis tarjetas. Donde las refiero a mi página. A mi grupo de Facebook. Y ya yo les doy mejor precio en mi página. Cuando compran ahí. Lo que vende mi página. Son ventas que como quien dice. Yo misma me mandé. Y si no me equivoco. También la abrí como en. Agosto. Ya fue pasando. Medio año. A mitad de año. Y pues. Se llama Feltis by Sandy. Como les digo. Ahí yo les doy mejor precio. Si gustan. Me han preguntado. Dónde pueden conseguir los Feltis. Ahí. Feltis by Sandy. Punto com. Y este. Ahí no son. Tanto el ingreso. Como en Etsy. Pero espero seguir creciendo la página. Este. Y pues a mi se me hace más fácil. En Etsy. En Shopify. Trato de enviar primero los paquetes de ellos. O sea. Les estoy dando más prioridad ahorita a Shopify. Porque quiero que crezca. Como les digo. Esa página. Entonces. Les voy a estar. Aquí como pueden ver. También están mis ventas. Y aquí está. Miren. Dice Last Year. Que fue desde enero primero. A diciembre 31 del 2020. Y. Las ventas totales. Fueron 1728. Ahora aquí no les sé muy bien. A Shopify todavía. No. No. No veo donde diga cuánto. Pagué de envíos. Pero de envíos. Vamos a decir que me quedé tal vez con 1,200 dólares de Shopify. Que ya se me hace bien. O sea. Ya conjunto con lo de Etsy me va ayudando. Y. Este. Pues aquí. Nada más lo que tengo información. Era que tenía. De clientes que vuelven. Es un 17%. Vamos a tratar también de hacer crecer eso. 2,321 personas visitaron mi tienda. Más o menos. Fue un. Un promedio de. Se me fue la palabra. 34 dólares con 65 centavos. Lo que la gente iba y compraba. A mi tienda. También en Shopify. Tengo la misma promoción. O sea. Aparte que los tengo más baratos. Los tengo a 30 dólares o más. Si compras 35 dólares o más. Es envío gratis. Es que. Eso como trato de. De empujar a la gente a mi página. Fueron un total de 50 órdenes. Que de nuevo. Es mi primer año. Si pueden ver. Mi primer año en Etsy. También no fue tan guau. Tenía muy poquitas cosas. Y todo eso. Sí. Pues sí. Miren más o menos. Dice que por Facebook. Fueron 1,025 órdenes. Entonces. Sí ayuda eso de. De mandarlos a mi Facebook. Y así. Y pues. No sé. Yo estoy muy contenta con. Con estos números. Me siento orgullosa. Se puede decir de que. Pude llegar a mi meta. En mi. Es mi primer año. Así completo. Así que. Yo lo tomo como mi primer año. Porque como les dije la otra vez. Comencé en septiembre. Más o menos. Fueron cuatro meses. Vamos a. Vamos a hacer unos. Unas metas. Es más. Lo voy a dejar para el próximo video. Quiero hacer un video de. De mis metas. Desde el 2021. Empezando con. Cuánto quiero. Yo sé que quiero subir. Ahorita tengo mil listings. Mil. No. Cien. Cien. Listings. O cien. Cosas. Para. Cien feltis. Para vender en mi página. Entonces quiero crecer ese número. En mi próximo video. Les voy a estar diciendo. Cuáles son mis metas. Cómo quiero llegar a esas metas. Y. Así es que. Si no. Se han suscrito al canal. Por favor. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les notifique. Cuando. Yo suba un video. Y. Y. Pues que. Mis próximos videos. También quiero estarles animando. Ustedes. No tienen que vender feltis. No tienen que ser bordado. Puede ser lo que ustedes gusten. Pero también les quiero estar mostrando. Lo que yo hago. Tutoriales. Y todo eso. Así es que. Suscríbanse. Denle like al video. Por favor. Para que me ayuden también. A crecer un poco aquí en YouTube. Y no sé. A lo mejor después pongo. En el próximo video. Cuánto gané en YouTube. Ahorita no vale la pena. Les puedo decir. Que gané más en Shopify. Que de YouTube. Entonces. Mucho más. Lo doble. No. No. Como. Triple. En Shopify. Bueno. Este. Entonces. Este. Si estén al pendiente. Y también denle like. Si quieren saber. Si. Cuánto gané. Ya después de todo. Lo que invertí de nuevo. Me toca hacer los impuestos. Eso sí. Es lo que no me gusta. Me estoy como dos días. Solamente. Así. Así. Haciendo impuestos. Tomando notas. Que gasté. Donde gasté. Y este año. Quiero cambiarlo. Voy a cambiar. Voy a tratar. QuickBooks. Así es que. Si quieren. Una reseña. Más. Este. Sobre. También. Porque muchas veces mostramos lo que vendemos. Y todo eso. Y no les mostramos lo que es frustrante. Que son los taxes. Los impuestos. Y todo eso. Este. Todo eso lo voy a mostrar más bien en los vlogs. Así es que. Denle like al video. Suscríbanse. Y. Y bueno. Las quiero mucho. No olviden ver el video. Si quieren ver el video de. Cuánto gané el año pasado. El 2019 pues. Que hice el año pasado el video. Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Para que se. Se motiven. Y bueno. Gracias por ver el video. Las quiero mucho. Y las veo en el próximo video. Bye bye.